Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo te vas? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te vas? Vamos a ver qué instrumentos vinieron, vinieron clases, y van a saludar a cada instrumento y que suenen esos instrumentos. Vamos a saludar a las guitarras. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, guitarras, ¿cómo estás? Y no un acordeón, ¿qué más tiene acordeón? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Y no un acordeón, ya no hay que hacer. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, piano, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Y ahora yo te voy a decir cómo se llama ese instrumento. Vamos a saludar a las maracas. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, maracas, ¿cómo les vas? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 Y nos sirve para comer, la boca será un sorbento. ¿Y qué tal otro instrumento que también tenemos en el cuerpo? ¿Y qué podemos chocar una con la otra? Tenemos dos. ¿Qué puede ser? Que podemos chocar una con la otra. ¡Ay! Isabela, sujo. Te voy a poner el gran regalo que damos. Isabela. Isabela, sujo. Gabela, sujo. Gabela, sujo. ¡Suscríbete a las manos! ¡Eso pone muy bien! Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, manos, ¿cómo estás? ¡Barradísimo! ¡Qué rico ver los amigos de las pequeñas familias! Siempre nos ponemos felices. Nuestra semana empieza espectacular porque sabemos que los vamos a ver. Yo quiero saber quién trajo los pies. ¡Bien, bien, bien! ¿Quién trajo los pies a clase? Yo quiero saber quién trajo las rodillas a clase. ¿Quién trajo las cachetes a clase? Imagínate, mira lo que tengo acá en mi mano. ¡Uy, una hormiguita! ¡Eso es! Yo fui al mercado a comprar algunas cosas y la hormiguita se me subió por todo el cuerpo. ¡No puede ser! ¡Yo me sacudí! ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete! ¡Eso es! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Muéstrame tu hormiguita! ¡Uy, Emiliano, esa hormiguita se me subió a la cabeza! ¡Eso es! Fui al mercado a comprar café y la hormiguita subió por mi pie. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Ay, ahí la veo! ¡La tienes en las rodillas! ¡No puede ser! ¡¿En dónde se te subió la hormiguita en las rodillas?! ¡Ay, qué susto! Fui al mercado a comprar una patina y la hormiguita subió por mi rodilla. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¿Dónde más se te subió la hormiguita? ¡Ay, a mi Dios se le subió la nariz! ¡Vamos todos a tocar la nariz! Fui al mercado a comprar la nariz y la hormiguita subió por mi nariz. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¿Dónde más se te subió? ¿Dónde más se te subió la hormiguita? ¿Quién nos estáis viendo? ¡En la mano! ¡Mira, a Juliwitch se le subió en la mano! ¡Ah! Fui al mercado a comprar la nariz y la hormiguita subió por mi mano. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Excelente! ¿Dónde más se te subió? ¡Ay, acá no se te subió! ¡A la cabeza! Así ahora se le subió a la cabeza. ¿Dónde están tus hormiguitas, a ver? ¡Eso es! Fui al mercado a comprar una cereza y la hormiguita subió por mi cabeza. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¿Dónde más se te subió la hormiguita? ¡Ah! ¡Wow! ¿En los cachetes? ¡Ojo con esos cacahuetes que vas a comprar en el mercado! ¡Fui al mercado a comprar un cacahuate y la hormiguita subió por mis cachetes! Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. Ustedes están sacudiendo como locos y de todas formas esa hormiguita no se baja. ¿A dónde más se te subió la hormiguita? ¡Wow! ¿En los codos? ¡Oh! ¿En los codos? ¿Qué compramos en el mercado que la hormiguita se nos subió en los codos? ¡Un corozo! ¡Un corozo! Fui al mercado a comprar un corozo y la hormiguita subió por mis codos. Me sacudí, 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 pero la hormiguita no paraba de subir. ¡Bravísimo! ¡Sacúdete hasta que la hormiguita se te vaya! ¡Ay, qué bien! ¿Ya se fue? ¡Muy bien! ¡Excelente! Amigos, yo quiero saber quién trajo las manos a la clase. ¿Y quién puede hacer esto? ¡Guau! ¡Si pueden, ¿quién lo puede hacer más rápido? ¿Y quién lo va a hacer más rápido? ¡Ay, qué bien! ¿Preparados para hacerlo con la música? A la una, a las dos y a las tres. ¿Listos? ¡Ay, qué bien! 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 ¡Abajo! ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Ya entendí lo que me estabas diciendo. ¡Abajo! ¡Me gusta! ¡Entonces vamos a hacer! La primera parte, arriba. La segunda parte abajo La tercera parte arriba Preparados todos estos instrumentos Veo baldes, cascos, yo tengo un vaso espectacular Pianos, maracas, sonajeros de todo Preparados para llevar nuestros instrumentos arriba Un, dos, tres Abajo Arriba Arriba Y abajo Segunda parte, listos, arriba 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 Pasito Poyene caña Piña, 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 piña Mi rumemo Mi rumemo En secreto Mi rumemo Mi rumemo Mi rumemo Hoy suena así A la una Alista tus manos para tocar los pies A las dos Y a las tres Guau Alista tus manos para tocar los pies A la una A las dos Y a las tres Pero que hermoso suenan todos esos pies que yo escucho hasta por aquí Y si hacemos así Un, dos, tres Guau, qué pies tan linchos Voy a mostrarles acá para que vean mis pies también cómo suenan de lindo Un, dos, tres Guau, espectacular Y qué tal el sonido tan lindo que viene de tus rodillas Que suena así, mira Pero qué lindo Este sonido se llama ¿Y el de los pies? Y rodillas Re, re, re Re, re, re ¿Y qué tal la cadera? ¿Cómo suena la cadera? Así, mira Mi, mi, mi Mi, mi, mi Emiliano, muéstrame cómo suenan tus caderas Así Mi, mi Eso es ¿Y las rodillas? Re, re, re Y las pies Do, do, do ¿Quién sabe cómo suena esto? ¡Ah, no! Do, re, mi ¿Cómo será? Do, re, mi Lo voy a hacer acá para que vean Muy bien, Emilio Do, re, mi Ahora vamos a conocer otro sonidito que viene de aquí, del ombligo Y suena así ¿Cómo suenan los ombligos? Yo los quiero escuchar hasta acá ¿Y qué tal los hombros? ¿Cómo suenan los hombros? Sol Eso es, muy bien Sol Y nos devolvamos hasta los pies Sol Mi, mi Re Do Quinto Déjame escuchar tu instrumento Que nos vamos a despedir con esta canción que dice así Vamos a reír Corre Vamos a cantar Reavindar Acerca en el sol Trinación Llevar a esta canción Llevar Eso es Vamos a ponernos de hueco Para hacer todos los movimientos Que van por las manos Vamos 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 a reír Corre Vamos 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 Amigos de las pequeñas semillas, ¿quién puede hacer este ritmo con sus instrumentos? ¡Eso es! ¡Preparados! ¡Quiero verlos a todos tocando sus instrumentos! ¡Eso es! ¡Preparados! ¡Quiero verlos a todos! 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 ¡Quiero verlos Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por arriba, por arriba, por acá, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. ¡Bravísimo! Extiende tus manos y vamos a decir ¡Adiós! 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 Es hora de decir ¡Adiós! ¡Eso es! Muy bien Amigos, los queremos mucho, mucho, mucho Que tengan una tarde muy feliz Que descansen Y nos vemos en el próximo martes en clase Chao, amigos Mira cómo estoy de contento Y de feliz de volverlos a ver Pequeñas Semillas Adiós Chao, chao Nos vemos